Hoy nuestro concurso, Señorita y Niña Belleza Col, tiene el honor de dedicarle esta edición a una hermosa mujer quien el pasado miércoles 16 de noviembre falleció luego de luchar una gran batalla contra el cáncer. Maibelis González, primera finalista del Señorita Zulia 2000 y candidata de la Feria de la Chinita 2001. Este día ella era parte del jurado calificador pero sabemos que donde quiera que te encuentres estás descansando en paz y aún amando tu vida como siempre lo hiciste. La cuarta reina que se corona esta noche llevará una copa en su nombre para honrar su personalidad y belleza. La cuarta reina es Maibelis González, tiene 23 años. Maibelis es técnico superior en educación preescolar. Con el número 14, Maibelis González, aspirante número 15.